5 mejores tintes de color verde para el cabello Si buscas una mascarilla para colorar el cabello, NIRBEL es el producto perfecto. Este máscara es precisa y segura, y te ofrecerá un color impresionante y brillante. Además, se puede usar con cualquier tipo de cabello, incluso el más seco. Si estás buscando una buena alternativa a las tintas, NIRBEL es el producto perfecto. Resultado de la búsqueda, NIRBEL Nutre Color Fluor Azul Klein 200ml Mascarilla Profesional, Coloración Temporal, Nutrición y Brillo. Este producto es una maravilla para el cambio de color en el cabello. Tiene una textura muy suave, y da una excelente calidad a tu cabello. No solo es increíblemente nutritiva, sino que también aporta una gran cantidad de brillo y nutrición. La duración de la coloración es muy buena, así que no tendrás que preocuparte nunca por el aspecto del cabello. ¡Hasta la próxima! ¿Quieres cambiar el color de tu cabello? Entonces busca el Bálsamo Colorante Eleganza Colorante Natural para el Cabello Chocolate Oscuro Nº 31. Este producto contiene ingredientes naturales y no amoníaco, lo que significa que no tiene efectos nocivos sobre tu cabello. Además, es enriquecido con aceites naturales, que le ofrecen una protección contra el secado rápido y el envejecimiento. Si estás buscando un producto que te permita cambiar el color de tu cabello de forma permanente, entonces este es el correcto para ti. He usado este producto durante meses y me ha funcionado perfectamente. La mejora en la coloración es notable, y el producto es totalmente natural. No tiene aroma ni efecto secundario negativo. Me gusta que tenga una formulación completa, que cubra todos los aspectos del cabello. Además, el precio es muy razonable. ¿Quieres una forma elegante y efectiva de teñir tu cabello? No busques más que los tintes capilares Evanku. Estos tintes son completamente tóxicos, lavables y disponibles en 10 colores interesantes. Puedes usarlos para cualquier ocasión, incluso para teñir tu cabello durante la fiesta, la navidad o el cosplay. Además, están elaborados con una tiza de calidad que resulta muy agradable al pincel. Así que, ¿qué esperas para probar uno de estos tintes? Este producto es fantástico. Me gusta el hecho de que pueda usarlo para cualquier ocasión, incluso para cosplay. También tiene una duración espectacular y no me queda nada pegado al pelo. La recomiendo totalmente. ¿Quieres cambiar el color de tu cabello para siempre? Entonces, el tinte Stargacer SGS 110 es perfecto para ti. Este tinte de pelo es una mezcla de colorantes UV y semipermanentes, lo que lo hace el más indicado para cambiar el color de tu cabello de forma semipermanente. Además, tiene una textura suave y delicada, lo que te ayudará a sentirte confortable durante el uso. Así que no busques más y pídele el tinte Stargacer SGS 110 a tu cabello. Este producto es espectacular. La tinta es fantástica y se queda muy bien en el pelo. Además, la duración es perfecta, ya que se retira perfectamente con agua. Podrás llevarla durante todo el año sin problemas. También es muy seguro, ya que ofrece una protección UV perfecta. Espero que puedas comprarlo pronto, así podrás disfrutar de su magnificencia durante mucho tiempo. ¿Quieres que tu hija tenga el pelo coloridísimo y perfectamente arreglado todos los días? Entonces te recomendamos el producto Evanku Herchok Peine de Tiza para el pelo con tapa, temporal, ideal para Navidad, cumpleaños, fiestas, regalos para niñas y niños a partir de 4 años. Este producto es una gran opción para quien quiera que su hija tenga el pelo colorido y arreglado todos los días. Además, es bastante económico, y se puede usar con cualquier tipo de cabello. Si estás buscando una buena opción para el pelo de tu hija, te recomendamos el producto Evanku Herchok Peine de Tiza. Este producto es ideal para quienes quieren dar un toque especial a su cabello. Puedes usarlo para dar un color intenso al cabello, o incluso para cubrir canas. La tiza se ajusta perfectamente al cabello y no tiene residuos. Es un producto muy fácil de usar y de mantener. Podrás usarlo durante todo el año, incluso para cumpleaños, fiestas o regalos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. זה el hueco de quien quiera. ¡Pueden salir! en la descripción del principio. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!